Si hay una ocupación más alta, justamente tuve una conversación con el doctor Alejandro Castillo, que él es jefe de la terapia del Issste y además está en el Hidalgo y maneja esta parte del COVID. Y platicábamos sobre cuáles son las medidas que se están implementando. Yo creo que hay que hacer mejoras. Lo que más debemos atender es la prevención primaria, o sea, el primer nivel. Y eso viene en parte de la educación. A veces, te lo tengo que decir, Mario, me da tristeza ver más publicidad en la Ruta del Vino que ver publicidad de educación hacia la población sobre no te bajes el cubrebocas, aplícate gel, por favor, mantén la distancia. Ese tipo de cosas tan simples puede salvar vidas. El lavado con agua y jabón. La gente cree que el gel suple el lavado de manos y eso no es cierto. Y nuevamente, es la educación y la prevención la que viene a hacer cambios importantes. No sé si tú te acuerdas en aquella emergencia sanitaria que tuvimos con influenza. Yo todavía era estudiante ahí. Recuerdo que en los hospitales, en el área de pediatría, estaba solo. ¿Qué quería decir? Que nosotros empezamos con agua de manos y se bajaron las diarreas, se bajaron las infecciones respiratorias. Entonces, no solamente es lo que implica para el COVID, las medidas preventivas serían lo principal. Pero también tenemos que irnos a la contraparte. Si el problema ya está, ¿qué vas a hacer? No te puedes enfocar solamente a la prevención. La vida sigue, ¿no? Yo creo que tenemos que tener más medidas y no podemos actuar como si todo fuera verde. La verdad, yo creo que deberíamos ser más cuidadosos, sobre todo porque si siguen aumentando el número de hospitalizados y de complicaciones, para mí, como médico, hay otras prioridades. Debería de haber un trabajo interinstitucional y se debería además consultar con las autoridades correspondientes, que en este caso es secretaría, y también a nivel nacional. No solamente conducirse y decir, bueno, ya toca hacer el evento de las calaveras, porque claro que queremos que se reactive la economía, pero hay que buscar un punto medio.